Tijuana, ciudad fronteriza, para disfrutar de la gastronomía, paisajes, cultura y arte que encuentran a través de conciertos, playas, recintos, restaurantes, parques y festivales. Turistas nacionales e internacionales acuden a degustar la gastronomía de Tijuana y Baja California, la cual mezcla la esencia fronteriza a través de tacos, hamburguesas, comida china, hot dogs, ensaladas, pastas y la comida Baja America. El parque Morelos, la avenida Revolución, la plaza Santa Cecilia y el muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos se han convertido en zonas llenas de artesanías, paisajes y gastronomía, donde las personas de la tercera edad pueden transitar, observar y descubrir los coloridos lugares que ofrece la localidad y a su vez retratarlos a través de fotografías y videos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. 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 Notimex.